¡Buenos días cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? ¡Casitís bonitas! Bueno, sé que estabais así un poco preocupadillos porque estos días no he subido vídeo y ni mucho menos voy a dejar el canal, no voy a dar ese gusto a la gente que quiere que haga eso que no le gusta mi canal, pues que no lo vea y punto, no le voy a dar más pie, no le voy a dar más voz a ese tipo de gente no se lo merece y bueno, ahora sí, los que os lo merecéis sois vosotros los que nos apoyáis, los que nos queréis las que nos escribís cosas bonitas, las que nos deseáis cosas buenas, las que formáis parte de esta comunidad parte de mi familia y la que siempre estáis ahí viéndonos y que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos esos mensajes de apoyos, a esos likes, a esas visualizaciones, gracias, gracias y mil gracias y eso os lo tenía que decir, estos días no me ha dado tiempo a contestar vuestros comentarios pero que sepáis que he leído uno por uno y todos me han llegado a un trocito de mi corazón y quería daros las gracias y dedicaros este momento exclusivo a vosotras y os mando mil besos, mil abrazos y espero que algún día nos podamos conocer y darnos un buen achuchón y agradeceros todo el apoyo y todos los mensajes bonitos que nos dejáis día tras día y bueno, ahora vienen mis razones de por qué estos días no he subido vídeo y es que Martina el otro día, a ver cuándo fue, cuándo fue, cuándo fue el sábado por la noche se empezó a encontrar mal, empezó a vomitar, estaba malita, muy muy plof no quería, vamos, o sea, estaba fatal, la pobre, pasamos una noche malísima entonces pues no pude editar, tenía la casa hecha un desastre, el día siguiente absolutamente igual y hoy que se encontraba algo mejor, pues por la mañana lo he dedicado a limpiar sobre todo porque claro, con Martina mala no había un dios que la despegase de mí tenía que estar todo el rato encima mía, todo el rato la tenía que estar meciendo, durmiendo, calmándola y bueno, es la primera vez que se pone mala, pero me llevé un gran susto porque encima, esa noche le di huevo para cenar entonces yo pensaba que le había entrado como una especie de reacción alérgica y por eso vomitaba, por eso se sentía mal de todas maneras la voy a estar vigilando con el tema del huevo porque a ella como que no le gusta mucho, no se le ve muy entusiasmada cuando come entonces, no sé, a lo mejor no alergia, pero sí que le da algún tipo de intolerancia o no le sienta bien, así que voy a estar vigilándola, eso sí, la miré y no tenía ningún tipo de ronchón no parecía tener ningún tipo de síntoma, a lo mejor simplemente pues le sentó mal estaba mala o cualquier cosita y punto pero bueno, la estaré vigilando y por esa sencilla razón no he subido blog estos días porque no he tenido tiempo, no he podido, ha sido físicamente imposible pero bueno, ya me tenéis por aquí de nuevo y nada, pues estamos aquí jugando con todos los trastos que nos ha traído Papá Noel Martina está encantada, pero yo por una parte estoy maldito Papá Noel porque tengo una casa llena de juguetes y bueno, o sea, ahora con más razón aún tengo que recoger por la noche porque si recojo por la mañana los juguetes mientras que ella está por aquí jugando los recojo a la media hora tengo otra vez el salón lleno de juguetes y de cacharros así que es una locura, es un incordio pero bueno, la peque se lo está pasando genial con su carrito de muñecas que se lo regalaron sus tíos con sus bloques, bueno, los bloques los tiene bueno, bueno, bueno si no habéis regalado a vuestros hijos más o menos de la edad de Martina por navidad unos bloques unos bloques lo más sencillo del mundo unos bloques que los reyes magos se lo traigan porque de verdad que, o sea, es con lo que más juega con lo que más entretenida está con lo que más imaginación le echa le encanta y también últimamente está jugando muchísimo con los encajables con el de la... este es el que te venía con el caracol pero bueno, que hay un montón de encajables también de Fisher-Price de otro tipo de marcas así que bueno, o sea, estamos entretenidísimas ahora con todos los juguetes que nos ha traído Papá Noel estamos emocionadas, emocionados yo como... yo es que soy como una niña pequeña os lo juro, o sea me siento así me siento súper ilusionada lo comentaba el otro día con mi tía que es que siento como que estoy viviendo una segunda infancia como que me vuelve a hacer ilusiones abrir regalos ver juguetes jugar investigarlos hacer mil formas con los bloques estoy como una niña pequeña y es que es algo muy bonito de verdad y creo que también nosotros los adultos no debemos de perder nuestro lado infantil nuestro lado más inocente nuestro lado más... pues eso más que nos gusta jugar que nos gusta pues coger todo pues eso, como éramos cuando éramos pequeños es bonito tenerlo y seguir manteniéndolo así que bueno y mañana el cumpleaños de Jonathan mañana el cumpleaños de Papá Martina está ahí con su carrito pero en contra de uno se la ve ven aquí ¿le quieren mañana el cumpleaños? ¿de Papá? ¿se cumpleaños mañana? ¿de Papá? ¡ay, qué bien! ya he dado de comer a Martina la voy a ver si se duerme la siesta voy a ver si se duerme la siesta ahora un rato y yo me voy a poner a hacer la comida de Jonathan y la mía así que ahora nos vemos bueno, cuchofletillas pues voy a hacer la comida que Jonathan estará a puntito de llegar yo no sé si a vosotras os pasa en vuestras casas o en vuestra familia pero a partir del día 25 de diciembre bueno, 24, 25 comemos sobras todo lo que sobra de las navidades lo empezamos a comer porque si no se va a poner malo sobra un montón de carne sobra un montón de pescado de marisco, de embutido y todo lo aprovechamos hay que aprovecharlo al máximo así que a mi abuela le sobraron chuletas de cordero bueno, entre otras cosas lombarda, filetes y tal y hoy voy a hacer estos filetones que compró que tienen una pintaza increíble y son bastante grandecitos así que voy a empezar a hacerlos mirad que filetón, cuchofletillas que no me cabe en la sartén o sea, es increíble y todavía es más grande aún y hoy voy, ya termino y es que te queremos dar Martina y yo un regalo de cumpleaños anticipado porque mañana no te lo podemos dar porque con el día de mierda que haces no se ve nada ni un carajo oye, con tu flash tampoco ponte ahí, por lo menos que parece que te viene el agujo de cagado de cagado de cagado bueno, pues eso que te queremos dar un regalito cierra los ojos ¿me va a gustar? yo creo que sí ¿seguro? si, te va a hacer un montón de ilusión ya verás ya puedes abrir ¿es de ahora? si ay, no, no, no no me gusta el... oh, Dios hija de puta que salven día 28 me cago en tu puta madre te come el corazón fua, eh uy, qué miedo te la guardo, eh te la guardo pero que no, que de verdad que no es de verdad, cabrona que no, que sí que de verdad, te lo juro vaya reacción que estás teniendo no, 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 no es mentira te está riendo te está riendo manzo ¿sabes que desde hace dos meses no me gusta? que venga, sí, anda te peines te lo estoy diciendo de verdad te peines en serio, me estás haciendo mal me lo estás haciendo mal me lo estás haciendo mal es normal vete a la mierda no, quita, quita quita, no ya no es algo en tu YouTube ni en tus historias bueno, cuchuquetillas vamos a ir ahora a casa de mis abuelos que ha traído mi tía una cosita para Martina y... y nada, pues eso y ha dado una vueltecita aunque hoy hace bastante mal día pues lo he visto cuando Jonathan ha venido a trabajar me ha dicho que estaba lloviendo así que un poco rollo la verdad estos días atrás ha hecho muy buen día unos buenos días y parece que ya empieza a venir lo que es el invierno al final las campanadas se van a cortar como les diga ya ah, ya, claro que obviamente no estoy embarazada que ha sido una broma por el día de los inocentes sí que tenemos pensado ser padres pero ahora no no es el momento ahora no lo podemos permitir y primero pues obviamente queremos una casa más grande ya sabéis que estamos en proceso luego luego también consideramos que Martina todavía es muy pequeña y necesita todas nuestras atenciones ahora mismo y que con un hermanito pequeño pues sería todo un poco más difícil por así decirlo ¿no? sí así que supongo que esperaremos un añito ¿verdad? un añito año medio que no que es broma sobre un añito así un gorrito que pelos sí, bastó guapa peinada ¿quién te has inspirado? ya lo voy a ahogar todo parece más un supermercado ¿no? que una cocinita ¿no? ¿tiene horno? no, tiene horno tiene gris fuertó y puede guisar la niña ahí ¿qué es la de esta? en toda esta historia lo que cocina platitos para comer caramba mi vida estos los platitos y esto no son platitos los crones son suscríbete al canal para comer para comer la a la 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 ¡Gracias!